La policía local sustituirá las embarcaciones patrulla por dos motos acuáticas el próximo verano gracias a una cesión desinteresada de los juzgados. Para el año que viene, anuncio ya que en vez de la embarcación que tenemos, vamos a utilizar unas motos acuáticas que hemos concedido, que nos ha cedido el juzgado de una intervención que tuvo hace unos meses. Y entonces, bueno, pues no nos han costado dinero, nos las han cedido al ayuntamiento y vamos a utilizarlas el verano que viene. El tema de la moto acuática es más barato, el mantenimiento es mucho más barato, más rápida de intervenciones y, bueno, pues alguna de las lachas que tenemos vamos a ver si la podemos liquidar. El anuncio ha tenido lugar durante la presentación del balance de intervenciones desarrolladas por la policía en las playas de Edenia este verano, donde se han triplicado el número de acciones relacionadas con la tenencia indebida de animales. 47, eso es 47, eso son denuncias, 47 denuncias de perros en la playa. O sea, la gente sabe que no puede llevar el perro a la playa y sin embargo lleva el perro a la playa. En total se han registrado más de 200 servicios durante el verano de 2013, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior. Gracias.